Bienvenidos a Ella Dice, donde tenemos notas de interés para todos. El cuerpo humano es una máquina tan increíble que hasta hoy en día se siguen descubriendo cosas fascinantes sobre él. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado tanto a traerlo encima que a veces olvidamos que en nuestro organismo se llevan a cabo una gran cantidad de procesos súper increíbles que se activan de manera automática. Pero aunque suceden a diario, no sabemos a ciencia cierta el por qué. Para que sepas mejor cómo funciona, hoy te presentamos en Ella Dice, Reacciones increíbles que no sabías de tu cuerpo. 1. ¿Por qué la piel se arruga en el agua? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu piel se arruga cuando estás bañándote o después de haber nadado? Resulta que esta reacción de nuestro cuerpo no tiene nada que ver con que tu piel absorba agua de más. Lo que en realidad sucede es que los dedos de nuestras manos y nuestros pies se arrugan al estar mucho tiempo expuestos al agua debido a que de esta forma nuestro cuerpo intenta adaptarse a las condiciones a las que estás siendo expuesto, desarrollando un mejor dominio y manipulación de las cosas bajo el agua, de forma en que nuestra piel pueda proporcionarnos un mejor agarre en condiciones resbaladizas. 2. ¿Por qué salen las ampollas? A todos nos ha pasado que después de caminar con algún zapato apretado, escribir muchas hojas, tocar algún instrumento o incluso quemarnos, nos aparezca una ampolla. Las ampollas son burbujas líquidas que aparecen por el roce continuo de nuestra piel con otras superficies, o bien por alguna quemadura. Y es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, ya que el agüita que aparece dentro de la burbuja es una mezcla de líquido linfático y otros fluidos que se forman en la epidermis para proteger el tejido tegumentario interior. De esta manera, la piel ensanchada protege la herida, el líquido se reabsorbe y la ampolla se seca, reparando finalmente el daño que la fricción o la quemadura nos haya producido. 3. ¿Por qué nos da hipo? Respirar es un acto en el que muchos músculos se activan para que el aire que entra a nuestro organismo llegue hasta nuestros pulmones. Uno de esos músculos es nuestro diafragma, que es controlado por un nervio llamado nervio frénico, de tal modo que cuando este nervio se ve afectado por algo, comienza a enviar señales anormales al diafragma. Y es ahí cuando el hipo aparece. Las causas de que el nervio frénico se altere son muy variadas y pueden ir desde comer demasiado o muy rápido, abusar del alcohol y tener un ataque de ansiedad hasta tratarse de algo más grave, como una irritación en el nervio frénico, lo que puede desencadenar que el hipo nos dure desde varios minutos hasta varios días. 4. ¿Por qué nos da el dolor de caballo? No sé si en tu país se conozca igual, pero sea cual sea el nombre por el que lo conozcas, ya debes de haber padecido en alguna ocasión este malestar. El dolor del caballo surge normalmente cuando corremos. La razón es porque justo en el lado izquierdo de nuestro cuerpo poseemos un órgano llamado vaso, que entre otras funciones, sirve como reserva tanto de sangre como de oxígeno. Cuando comienzas a ejercitarte, este dolor se presenta porque al esforzar los músculos de más, el depósito de sangre del vaso se comprime para proveer de más oxígeno a nuestro cuerpo, y al hacerlo, provoca el dolor que se presenta en el costado izquierdo. Ahora bien, cuando el dolor se presenta en el costado derecho, es porque cuando nos esforzamos demasiado, nuestro organismo produce ácido láctico, ocasionado por la fatiga muscular. Cuando el ácido láctico se concentra en el hígado, este no alcanza a degradarlo, provocando ese dolor tan característico. 5. ¿Por qué sentimos que caemos cuando dormimos? A todos nos ha pasado que luego de un día extenuante, lo único que deseemos es ir a dormir. Sin embargo, en algunas ocasiones, incluso cuando parece que vamos a empezar a soñar, una sensación de caída se apodera de nuestro cuerpo, y de un brinco hace que volvamos a despertar. Esta sensación se presenta cuando nuestro cuerpo está exhausto, pero no así nuestro cerebro, que aún se encuentra activo, e interpreta que estamos cayendo. Confundido por nuestra extrema relajación y se prepara para sentir un golpe, para lo que envía una descarga de adrenalina con el fin de activar nuestros mecanismos de defensa, lo que desata el famoso brinco que damos en la cama. 6. ¿Por qué sentimos la subida del muerto? Retomando el punto anterior, cuando se combina una relajación corporal extrema y una gran actividad cerebral, se presenta un fenómeno en nuestro cuerpo que nuestro cerebro percibe como una parálisis intensa, por lo que éste intenta que movamos los brazos y las piernas, pero en este momento nuestro cuerpo aún no puede moverse, debido a la relajación tan profunda en la que se encuentra, lo que provoca que el cerebro active una descarga adrenérgica muy intensa, buscando recuperar el movimiento. Por eso es que muchos despertamos con la impresión de que había algo o alguien sobre nuestro cuerpo sujetándonos. La creencia popular le ha llamado subida del muerto, pero si te ha pasado no te asustes, es una condición fisiológica muy común. Ahora que las conoces, cuéntanos, ¿ya sabías el por qué nuestro cuerpo hace todas estas cosas? ¿Qué punto te pareció más interesante? ¿Qué otra reacción tiene tu cuerpo de la cual desconoces su origen? Damos gracias a Dionida Duarte, Patricio Habla, Samuel Gaona Flores, Carlos Santos, Javier Domínguez Ricarte, Emanuel Gamer, Nathalie Farnaz-Fabel, Ángelo Hernández y Cintia Martínez por comentar nuestro video. Cosas increíbles que debes saber sobre los gatos. ¡Muchas gracias! Aprovechamos para agradecer a todos nuestros suscriptores que participaron en el sorteo del iPhone 7 y le enviamos un abrazo gigante a nuestro ganador. Recuerden estar muy al pendiente de nuestros sorteos. El próximo suertudote podría ser tú. Si te gustó nuestro video, te agradeceremos que opines y lo compartas. Dale like y suscríbete. Yo soy tu amiga Liz y esto fue Ella Dice. Bye. ¡Suscríbete al canal!